Echando unos años para atrás No se los voy a negar a como le batallamos Y es verdad la vida me fue a cambiar Estamos de subida poco a poco caminando El apoyo en la perla tapatía Como olvidar ese día El respaldo se me ha dado al cien con el de las pipas El cuadro es el mejor operando de noche o día Como aponte es que soy reconocido No es mi apodo, es mi apellido Saben que estoy al tiro, barbas respalda el equipo En el alma siempre llevo a mi compadre tan querido A diez años el recuerdo ha quedado Nos tenían entre sus manos Judiciales armados con vacuno La libramos Una llamada al comando Y aquí logramos velarnos Veintinueve de junio La madrugada siempre voy a recordarlo Hizo el corrido compa Héctor Con especial mención para el Crayolas Su compa Emanuel Cota Y puro de la Z Records viejo Mis hijos saben son mi prioridad Héctor mi sangre porta Y doy mi vida por Kenia La vida me dio la oportunidad De un legado continuar En mi nieto se refleja A mi lado mi mujer ideal Melisa me acompaña Con su amor me complementa El respeto es para los señores Mi admiración y mi afecto Firmes con la empresa Y con mucha inteligencia Pa' adelante va el equipo Venimos abriendo brecha San Juditas me guía en el camino Me quita los enemigos Pa' adelante seguimos Siempre fiel a mi santito Le tengo una fe muy grande Le debo unos favorcitos A diez años el recuerdo ha quedado Nos tenían entre sus manos Judiciales armados Con Pacu no la libramos Una llamada al comando Y aquí logramos pelarnos Veintinueve de junio La madrugada siempre voy a recordarlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!